Regresamos, ¿qué tal te pareció ese video, señor? Ah, por vida de Dios, tocó los vibros más íntimas de mi corazón. Me hizo recordar mis inicios como locutor de radio en la estación La Mexicana, en el 1070 de amplitud modulada, allá por el 93, 94, si no mal recuerdo. Yo todavía no nacía, señor. Es más chavo que yo, es más chavo que yo, es cierto. Bueno, la verdad es que el escuchar las canciones hace evocar momentos inolvidables, Eric. Bueno, pues vámonos con más de la música, otra de las mujeres legendarias también, y parte muy importante de este movimiento de grupero, señor, doña Paula Loera del Tropical Caribe. Efectivamente, una de las grandes cantantes, exponentes de la música tropical, a quien le enviamos un cordial saludo, y de verdad mi reconocimiento de Eric, de toda la banda de San Luis Potosí, por ser una de las impulsoras, y una de las pioneras de este movimiento tropical. Ya saben que a quién saludarse le quiere, ¿no? La verdad es que vinieron, y gracias por los consejos, ya no tomes, ya no tomes, ya te vi las transmisiones, y ya no andes tomando, pero bueno, ¿qué video vamos a escuchar o vamos a ver, señor? Vamos a escuchar algo de lo clásico, algo de lo más boelable, de lo más sabrosón, algo que la gente nos ha estado pidiendo a través de las llamadas, de los mensajes, de los inboxes. Eric, ¿qué te parece si escuchamos tú? Escógenla de las ruedas que te han pedido. Bueno, pues algo de Sexo Fuerte, ¿te parece? Vamos a ver esa, Sexo Fuerte. Sexo Fuerte. Vamos, ¿cómo es? Hombre Fuerte. Algo así, ¿no? Vamos a escucharla, y regresamos aquí en Los Gruperos desde el Mal de Amores. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A veces me da ganas, comparto la cara, cada vez que recuerdo, volvada con tú. A veces me da ganas, de invitar a un extraño, a compartir mi nada, tan como lo haces tú. A veces me da ganas, de escaparme en la noche, y volver con el alba, tan como lo haces tú. Y ocultar mi pecado, con un beso en tus labios, y el sabor a tu boca, tan como lo haces tú. Hombre Fuerte, Sexo Fuerte. ¡Ay, qué equivocado estás! No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para más. Hombre Fuerte, Sexo Fuerte. ¡Ay, qué equivocado estás! No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para más. No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para más. No es más hombre que tiene, mil mujeres para más. No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para más. Yo no sé tú quién, hija, si algún día tú es la tierra, Que he tenido a morir Con ese y con aquel Sé que reaccionarías Como el clásico macho Que peleas siempre Cuando sabes ser Hombre fuerte, senso fuerte Al que equivocado estás No es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, senso fuerte Al que equivocado estás No es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, senso fuerte Al que equivocado estás No es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, senso fuerte Al que equivocado estás No es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar No es más que él